Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, este chismecito ya tiene mucho que lo vi en el Facebook, de hecho es del 2018, pero está muy divertido, no sé si ya alguien más lo haya visto. Acompáñenme a ver esta historia de foráneos. Le debo un zigzag rica, héroe sin capa. Hola, ¿qué tal? Oye, soy tu Romy. ¿Me podrías hacer un favor enorme? Es urgente. Es que dejé la estufa prendida con un arroz, pero me salí de urgencias y la verdad no me acordé. Nunca me había pasado, qué vergüenza la verdad. Y ya voy en camino a mi pueblo, no sé si estés en la casa y lo puedes apagar por favor, o si tienes contacto con alguien más que sepa que está ahí, te lo agradecería mucho y me avisas, porfa. Yo también voy camino a mi pueblo. Se va a quemar la casa, la verga. No, me muero, neta. ¿No tienes el número de alguien? Solo en la insta de Diana, pero no creo que esté. Es que le mandé un mensaje a Jonathan por Messenger, pero no lo tenía agregado y no lo ve. No sé qué hacer, no le quiero decir al rentero, me va a correr. Güe, 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 güe. ¿Estás en Querétaro, en tu casa? Se, güe, 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 güe. Ti, ¿cuál? En Querétaro, se, güe. Hay una emergencia. ¿Qué pedo? Una Romy dejó un arroz a la estufa desde hace una hora y se fue a su pueblo. Se va a quemar la casa, la ver. Porque el único que se queda llega en la noche. ¿Cómo ves? Le abro, ¿ah? Ve y toca la puerta a ver si hay alguien. Y si no, usa tu tiempo de parkour. ¿Qué casa es? ¿Y poco está todo abierto? El número 9. Si se puede brincar, es una casa naranja a mitad de la cuadra. Ok, y espera. Te puedes brincar ayudándote del medidor y te sales, pues, abriendo la puerta. Y si tienes llave, pues te vuelves a brincar. A ver, ¿dónde me agarre la chota? No, yo me he brincado varias veces. Les dices que se te olvidaron las llaves. Y ni pasan por ahí nadie. Nadie te verá. Les enseñas la conversación. Sí, esa mera. Número 9. Sí, casa naranja. No sé qué le ves de naranja. Tocaré. Bueno, es que por dentro está todo naranja. ¿Y se supone que vive con otra persona? Hay varios cuartos. Chécase ahí a alguien. Pues ando tocando. ¿Aquí vives? Simón. Yo digo que ya brinques a la verga. Ver, deja veo. Esperará que pase unas señoras. Diles que te puchen. Ya entré. No mames. Pinche misión imposible. ¿Y ahora cuál es? Por lo menos le dejó bajito porque ya una hora ya se hubiera quemado. ¿Tienes tuppers aquí abajo? Para llevármelo. No. ¿Necesitas? Me siento infragante aquí. Pues vete. Tuppers, ¿no? Ah, llevarte el arroz. Sí, endeja. No quedó culero. Eh, bueno, justo a tiempo. Ahora que vengas, repones uno de esos. ¿Sí te lo vas a llevar? Sí. Pa' ir no diga que soy culero. ¿Pa' qué? ¿Lo vas a lavar? Ja, 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 ja. Listo. Ja, ja, ja. Ya me voy. Hasta lavo el sartén y todo. Seguí las instrucciones que tiene pegadas. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué buen servicio. Imagínate, si no llegabas tú, lo hubieran apagado hasta las 10 que llegara el otro que vive ahí. Oigan, pues, una hora lo dejó a fuego bajito porque si no se hubiera quemado. Y miren nada más. ¡Qué calidad de arroz! Ja, ja, ja. Podemos saber que esta chica aprendió a hacer arroz. Ja, ja, ja. Porque miren, no le quedó ni masudo. Hay unas que lo hacen y les quedan como en grudo. A mí me queda así. No es por presumir, ¿verdad? Pero yo sí les sé calcular el agua. Por eso antes de salir de casa, si es posible, regrésense 100 veces a ver que todo esté apagado. ¿Por qué? Porque no. Es que en verdad a veces anda uno tan a las prisas que no sabe uno. Y luego se va uno y está uno. ¡Ay, sí le apagué! ¡Ay, sí le apagué! Lo bueno es que la chica sí se acordó que no le apagó. ¡Ay, sí le apagué! ¡Ay, sí le apagué! Y luego... Gracias.